Vámonos con esa grabación que nos dice Esa grabación que va dedicada para los musicos de baile De El Combo Sensación Pon la atención al detalle El bajo Sabón El ruido Anabacoa Arras Escuche como empieza el bajo Ahora el piano Dice Anabacoa Sabroso Esta es una sintonía de la gozadera Las rompesas Anabacoa 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 Freddy Cruz Familia Alba Colonia Caracoles Anabacoa Caracas Anabacoa Anabacoa Familia Tesoro Familia Baños Luis de los Barrancos Anabacoa 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 Aquí viene el sabor Anabacoa 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 Publicidad de servicio Mi ha llegado Ahí en la solcera Cambio Venga el cambio Y dice Escucha el bajo Dice Anabacoa Anabacoa Adacoa Cua 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 Cuah cua Cuah cua Cuah cua Cuah cua Avido 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 Sensación Barranco Vivo 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 Sension Wow El ciodo Marcano Comisión 25 de Julio. Ale. Santandito. Bendígale a ese piano que venga el barragno, que venga el barragno. Que venga el Alan. Rapidito, rapidito, porque no tiene más tiempo. Ya sacan nosotros de esta sensación, barragno, y viene el Alan. ¿Cómo dice él? ¡Súmele! ¡Ahora! Vamos a echarle, Juan. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Échale para atrás. ¡Ahora! Chino Zorro, Rigo, Chino, Menjao. Este Juan Martínez. La mano de la coña. Y su móvil, Panamá. Los querubines. Ese tremenito. Chacho Lobos. Domingo Corralero. ¡Saltala, papá! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Demito, amante de la noche. Que estamos en vivo. Llegaron los Donafama. Con el de Pesina Itajuma. Delincuencia 190. ¡Ahora! Chacho Lobos. ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Que estamos tomando a casa! ¡Saltala! ¡Que! ¡Como dice! ¡Saltala! ¡Como dice! ¡Cartala! 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 Vamos a echarle, Juan. ¡Suntale! Se va a hacer más aún Dice hermosa Siempre en la conga Siempre contigo Beto Sálala Ahora viene Hala en la voz Hala en la voz ¿Cómo dice? Saló 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 Manolito, bellito, bendito, 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 bendito Toda la banda Y ahí era mi niño y Mona Ligia Y sus chicas del Tancún Para mi lado Publicidades en Gola Toda la banda de Piraterpia Richie, Carlos Familia Muñoz Sátalos Piñiña la Caricia Y aduncie compaña A ver esa sabrosita Sí señor Y él Llegaron los coquetos ¡Ay! ¡Aaah! ¡Sobrase! ¡Ale papá! ¡Suéltalo! ¡Sobrase la cueva! ¡Ahora! ¡Que venga el líder! ¡Que venga el líder! ¡Vinx de Brube! ¡Solido la coca! ¡Ay! ¡Échale saber! ¡Vaya con el piano! ¡Aí da pa! La coca Ahí está bailando la princesita Lea ¡Eleva! ¡Pedro Peña la conga! ¡Viga! ¡Blanca! ¡Chaval! ¡Mix Pedro Peña! ¡La coca! ¡Aquí viene el cambio! ¡Aquí viene el cambio! ¡No suelta su pareja! ¡Dice! ¡Anda, camina, Juanpisco, cha-cha-cha-cha-cha-cha! ¡Anda, camina, Juanpisco, cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha! ¡Dice! ¡La coca tira! El tema que nos dijo a Navajoa Mix Pedro Pérez La Conga Mix Pedro Pérez